Aquella última vez Que estuve hablando contigo Me di cuenta de que tú No valías ni un suspiro Que no sé por qué razón Estuve tanto contigo Si fuiste esmino en mi vida Si fuiste espuma en mi playa Y eres ilusión perdida Que ya de pronto se acaba Y de todo lo que hablamos Me puse a dar bien los cabos Y llegué a la conclusión Que no vales un centavo Que eres tú lo más barato Que se compra en el mercado Y pensar que yo por ti Cuestaba la vida entera Hasta que me convencí De que eres una cualquiera Que eres manzana podrida Que no se nota por fuera Oye Que alguien le caiga ensayo Que se lo ponga Ya yo sé tu precio corazón Te vi, te hablé Y llegué a la conclusión Ya yo sé tu precio corazón Que no vales, que no vales Un centavo menos que un millón Ya yo sé tu precio corazón Mulata, 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 mulata Ya yo sé tu precio corazón Y en la venta del mercado Yo te digo Fuiste tú la más barata Ya yo sé tu precio corazón Te digo adiós Adiós, goodbye Solón, 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 solón Ya yo sé tu precio corazón Desde la bobita Has corrido un maratón Ya yo sé tu precio corazón Ya yo sé tu precio corazón Ya yo sé tu precio corazón A ti no fueras tú No, 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 ya yo sé tu precio corazón Mamacita yo te digo No te brindo perdón, perdón Ya yo sé tu precio corazón Porque llevas a tu alma De tu táncame la maldición Ya yo sé tu precio corazón Pero que ya lo sé, lo sé Pero que ya lo sé, lo sé Ya yo sé tu precio corazón Pero que ya lo sé Pero que ya lo sé Ya yo sé tu precio corazón Ya yo sé tu precio corazón Ya yo sé tu precio, corazón Ya yo sé tu precio, corazón Tú no vales un bello Ya yo sé tu precio, corazón Búscate a otro, búscate a otro Que baile contigo el sol Ya yo sé tu precio, corazón Son, 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 son De la loma, el son, el son Ya yo sé tu precio, corazón Ya yo sé tu precio, corazón Qué sonido tan triste cuando se acaba Ya yo sé tu precio, corazón